¡Suscríbete al canal! Creo que inician sesión con Facebook Pero ya es todo lo que tienen que hacer Y ahora sí, vamos con el tutorial Bueno, es que les voy a enseñar ahorita Cómo se piden las estampas en Panini Me faltan, creo que, 25 Y de esas 20... Ah, no, es cierto, ya me consiguen ahorita 4 Entonces me falta realmente, creo que 21 Pero de esas 21 casi todos son cromos Y pues esa es la razón por la que voy a hacer esto Porque ahorita los cromos subieron muchísimo Hace unas dos semanas fui a preguntar A Bazar de Periquapa Y costaban 15 pesos cada promo Que de por sí eran algo caras Y me comentaron que en algunos tianguis Ya estaban en 50 pesos cada cromo Y ahorita en el Bazar de Periquapa Que era mi opción Estaban ya en 30 cada cromo Sin importar cuál fuera Y si fuera la doble cero O la copa del mundo 100 pesos Entonces subieron bastante Y por eso decidí hacer esto Para las estampas que me hacen falta Que es hacer el pedido por Panini Que no todos lo utilizan Es un poco lento Dicen que tarda cerca de 15 días en que te llegue Que normalmente antes me han comentado en mis videos Y pues quería hacer la prueba Porque sería gastar mucho menos Que como están ahorita vendiendo los cromos Hoy es 21 de abril Y cuando suba este video Pues ya van a haber llegado las estampas Espero que sea ese mismo día O si no en el link de Panini Aquí sale estampas faltantes Vamos a entrar Podemos pedir hasta 40 estampas Aquí ya tengo las listas que me hacen falta Y vean que no las venderían a 3 pesos cada una Más un envío creo que de 50 pesos Entonces rápido voy a poner las que me hacen falta a mi 40 artículos Ya tenemos los 40 Entonces pues ahora si vamos a seguir con el pedido Esto ya tomó bastante tiempo Pero así les recomiendo utilizar las 40 Aunque no tengan Aunque les falten menos Pues si quieren pidan cromos Porque están a 3 pesos cada uno Y pues les conviene muchísimo Completar esto Y a ver si no tengo problemas ahorita Aquí estas son 120 cada estampa a 3 pesos Hay un 10% de descuento Por cada pago electrónico No se ha habido eso Y pues eso nos da Un total de 147 pesos Por 40 estampas O sea en realidad estamos pagando A 3.70 centavos Más o menos cada una Entonces pues vamos a realizar el pedido A ver Realizar el pedido Aquí tenemos que registrarnos O iniciar sesiones Si ya tenemos cuenta La verdad no se si tenga cuenta Entonces voy a registrarme Iniciación Y vamos a enviar a otra dirección Vamos a utilizar Paypal Vamos a utilizar Paypal Y vamos a revisar el pedido Dirección de envío Y pues aquí le vamos a revisar el pedido Listo pues Aquí tenemos ya la confirmación Y vamos a checarla Y ya pues ahorita lo que hay que es esperar A ver cuánto tiempo tarda esta en llegar Que supuestamente son 15 días Pero todos me han dicho que tarda menos que eso Hoy es 9 de mayo Todavía no llegan las estampas Las pedí el 21 de abril Pero la verdad jamás vi en ningún lado Que dijera menos de 15 días Hasta hoy que me llegó el correo de confirmación Por aquí se los voy a enseñar Y aquí si ya dice que en 15 días llega el pedido Entonces pues a partir de este momento Supongo que empiezan a correr los 15 días Que te dan de garantía Y pues en cuanto lleguen Yo voy a llenar el álbum Y voy a subirles el video De cómo está el álbum completado Y yo creo que también voy a regalar Me sobran varias estampas Y pues las voy a regalar Para los seguidores del canal Y esto ha sido todo por el video de hoy Espero que para los que no supieran Esta buena técnica de ahorrarse dinero Porque las estampas subieron muchísimo Y pedirlas en panini Les va a servir bastante Pueden pedir hasta 40 estampas Y pues de verdad aprovechenlo Si es más tardado de lo que pensaba Pero creo que vale la pena Porque si ahorita un cromo Te lo venden en 50 pesos Con panini te va a costar 4 pesos más o menos Entonces pues conviene muchísimo Y bueno como siempre Ya saben si les gustó el video Pueden suscribirse y darle like Aquí abajo está el like Y también les agradecería Si se suscriben poniendo El símbolo en la campanita Y bueno nos vemos en el siguiente video Esperemos que el álbum ya Quede lleno lo más pronto posible Y adiós Chau 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 Chau